Es tu cadena de esa montaña sobre ser He visto las enfermedades de San Francisco He visto los yugos pudrirse, he visto amanecerse He visto los yugos pudrirse, he visto los yugos pudrirse Este es tu espalda, tu estés, el pune en su aire En tu mente, en tu mente, en tu mente En tu mente, en tu mente, en tu mente, en tu mente Eres hojita del dolor, no eres, no sana de un misterio Lo visto es el secreto, tu idea es la solución Dios es la salida Señor, Señor yugos pudrirse, he visto los yugos pudrirse Hoy en tu mente, en tu mente, en tu mente, en tu mente En tu mente, en tu mente, en tu mente, en tu mente ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!